Mi querido doctor Adelardo Malo y Luzmarina Andradez Barraquilla En un día de verano me desperta de un rocío y se siente inspirado este noble compositor En un día de verano me desperta de un rocío y se siente inspirado este noble compositor Me levanté temprano y las gotas me acariciaban y entusiasmado me puse a hacer esta canción Para mencionar al son tigrés de la montaña, el mejor festival que existe en toda la región Y poder mencionar al maestro Arturo Cabarcas y ya pachorrada como el creador del sol Ya llegaste al festival, ya estás aquí con un aire cadencioso y sentido que es el sol Se han abierto los brazos de Ariguaní pa' recibir el que viene de otra región Pachorrada fue el rey que te creó a ti y Jorjito Celedón internacionalizó Como dijo el viejo pacho un día aquí, donde piso dejo huellas con mi son Son tigres de la montaña, ronca, ronca, ronca bien Son tigres de la montaña, ronca, ronca, ronca más Se levanten los ancianos, los niños y la mujer Para que escuchen al tigre ahora ronca Ronca, 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 tigre, ronca, ronca, ronca bien Ronca, 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 tigre, ronca, ronca, ronca más Se levanten los ancianos, los niños y la mujer Para que escuchen a Oscar ahora cantar Y así ronca, ronca, tigre, ronca, 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 ronca Armandito y membro, padre, con el cariño de siempre La Casa de la Cultura, César de León, ha dado unos hijos muy representativos La Casa de la Cultura, César de León, ha dado unos hijos muy representativos Hoy quiero homenajear con acordeón y versos del poeta que los creo muy merecidos Y para mencionar a los reyes de aquí, que han dejado en alto el nombre de nosotros Por eso te amo mi bello Arijuaní, un pueblo tan querido y no te cambiarías por otro Ya llegaste al festival, ya estás aquí, con un aire cadencioso y sentido que es el sol Se han abierto los brazos de Arijuaní, pa' recibir que viene de otra región Pa' llorradas fue el rey que te creo a ti, y Jorjito Cerdón, internacionalizó Como dijo el viejo Pacho, un día aquí, donde piso dejo huellas con mi son Son tigres de la montaña, ronca, ronca, ronca bien Son tigres de la montaña, ronca, ronca, ronca más Se levanten los ancianos, los niños y la mujer Para que escuchen al tigre ahora ronca Ronca, 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 tigre, ronca, ronca, ronca bien Ronca, 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 tigre, ronca, ronca, ronca más Se levanten los ancianos, los niños y la mujer Para que escuchen a Óscar a cantar Oye, Óscar Andrade, que saludas allá Y a la señora Margarita